Me dice para que apoye a una persona para algo de política y yo estoy sentada tranquila mirando esa personalidad que el Eterno está mordeando. Esa persona me dice para que tu tú uses tu imagen porque la gente te quiere y para que tú uses tu imagen y lo apoyes es para respaldar tu ministerio. Imagínate, tú respaldada por él. Por algo. ¿De qué? ¿Cómo? Pero yo así, con una reacción, Calecito, tan natural. ¿Cómo? No, no, no. ¿Vos sabes el mierdero que yo he vivido saliendo del infierno para llegar hasta aquí? Para todo lo que el Eterno ha hecho con mi vida, yo terminar prestandole mi imagen a un político. Ana, pero así, así como la reacción dice, Ana, me regreso a putearme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!